dos saludos bonilla todo esto con juan enrique el jueves o cuando estuvo jueves o viernes el jueves estuvo oye cada programa que está con juan enrique tiene que hablar de nosotros no pero es al revés güey en el programa de marco bonilla otra vez estuvo invitado juan enrique güey ese programa es del municipio no mames y del estado no más emociona cuando invitan andrea chávez porque le manda saludos a la gusto bueno pues como la ven otra vez marco bonilla hace alusión a este par de pseudo comunicadores le da coraje las cosas que sacamos una persona cabrón hombre los únicos cabrones que hablamos de él pues porque es un pinche mecha corta güey pues como que porque es el cabrón debería estar agradecido como con las cosas bonitas que hablamos claro como contexto antes de escucharlo es le preguntó a alguien alguien valiente del auditorio de juan enrique lópez le preguntó que qué pedo que si ya pagó el predial de todas sus múltiples propiedades y juan enrique no creo que por valiente sino más bien por dar la oportunidad a él de que se defendiera sí y se me hizo raro que le pasara la pregunta no te digo no crees que por chingón para la oportunidad que lo desmintiera y este se le pasó la pregunta y marco bonilla contestó entonces vamos a escuchar aquí un fragmento de ahora el candidato a la presencia municipal por el pan si lo tienes por ahí producción alberto no me comprometo a seguir igual eh vamos a dar más a hacer más y a tener más logros para chihuahua ese es mi compromiso dice porque con más bonilla más resultados dice ana rojas de de morena típico modelo que presume su humildad y ya llegan al poder y cambian el pueblo cualquiera puede decir pero realmente no son parte y hacen aspiración a ser como ellos también dice ana rojas maru como alcaldesa prometió 50 camiones y no hizo nada saludos a mi estimada amiga ana rojas salud ana déjeme le digo que no 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 se equivoque yo no prometí andar en bocho ni en caribe yo no prometí en viajar en vuelos comerciales yo no prometí no traer escoltas el que prometió eso vive en palacio yo no prometí dejar los pinos para cambiarme una casa modesta y ahora vivo es el único presidente creo de todo latinoamérica que vive en un palacio lleno de lujos y riqueza de servidores este eso no lo prometí yo eh eso lo prometió el presidente bueno dice marco tiene excelentes propuestas en el tema de seguridad estamos contigo a darle janet castro saludos a janet de muy brillante como estudiante fue estudiante ahí en derecho justamente cuando yo fui catedrático y muy buena para la escuela mandan una mía de favor pregúntenle si ya pagó el predial de sus propiedades como debe de ser si sus propiedades si oiga no 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 escucha usted pasquines o programas que intentan ser ahí un medio comunicación o escuche mejor las noticias veraces de buenos programas como el de juan enrique lópez por ejemplo a ver yo tengo una propiedad pero la tengo desde el año 2013 y no vale 30 millones eh como las casas de otros mi propiedad mi granja no para nada y tengo antes de ser alcalde mucho antes ya la tenía y antes de ser alcalde ya estaba terminada de construir esa esa propiedad causa predial en el ejido verdad porque es un bien ejidal todavía porque la secretaría el del ran el registro agrado nacional pues no le ha resuelto ha elegido la separación parcelaria verdad el otro terreno que también tengo que por cierto tiene un valor de 100 mil pesos juan enrique y aquí quiero ser muy claro vaya usted más lo reto y vamos a ver que no tiene absolutamente nada construido y lo reto para que usted vea que tiene el pagar el predial pagado así que dejen de inventar mentiras van a inventar muchas mentiras van a escuchar muchas mentiras pero sabe que siempre la verdad se impone siempre la verdad sale a la luz yo lo puedo ver de frente a los ojos con las manos limpias no como otros y decirle le cumplí y sobre todo le cumplí en transparencia les cumplí con las manos limpias oye y llenas de crema oye cómo la ves con sus comentarios no oye pero qué bueno mi querido presidente que nos traes en la mente siempre presente en el corazón también y en el corazón qué harías tú si nosotros cabrón quién te haría esa pinche fama hombre quién tenía esos posicionamientos y volvemos al pinche y vuelve la burra al trigo que aún no decimos palabras demás simplemente nos reímos vamos de sus propias pinches declaraciones y como los medios de comunicación enaltecen güey y lo trata como pinche príncipe de las cosas que ellos mismos hacen de los errores que ellos mismos hacen aparte tan sencillo para todo este asunto del predial que se los pasamos a ustedes en un programa completo fue con documentos de transparencia por mucho que él se quiera zafar transparencia y a transparencia no se alimenta sola a transparencia alimenta la presidencia municipal entonces información de la presidencia municipal y quiero hacer dos aclaraciones fíjense él trata de zafarse del tema que nosotros sacamos de decir que son dos terrenos distintos él de una granja de saís ya no tiene como 15 propiedades el cabrón no más que la mayoría les tiene nombre de la mamá pero no te lo juro lo juro si te la creo él dice que son dos terrenos distintos todo lo que pasamos nosotros de que la granja vale tanto y que debería pagar tanto es de la granja que es distinta a el terreno donde si pagó el predial que pusimos aquí la 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 el pues el recibo de pago este obviamente es una total pendejada o sea nosotros les pasamos todo desde planos desde desde el valor de una cosa lo que pagó fotografías aéreas todos los pasamos y todo fue información de atención municipal pero fíjense suponiendo suponiendo sin conceder como se dice en abogacía suponiendo que tuviera razón él suponiendo que efectivamente son dos cosas distintas y que nosotros nos confundimos al en la investigación somos muy pendiente también también acabe de confesar algo muy muy delicado o sea él dijo ese terreno que no tiene construcción que si paga el predial vale 100 mil pesos y en el recibo que nosotros pasamos decía que él declara que vale 67 mil 60 mil 60 mil o sea son cuáles aún si él tuviera razón él está confesando públicamente en un programa de bueno ya no tanto rating pero un programa muy conocido que el terreno que él dice que vale 100 mil pesos ante la presidencia municipal declara que vale 60 y eso que es pues es fraude o es falsar ante la autoridad como quieras verlo para pagar menos predial y ahora es una infamia total güey que un pinche terreno de esas magnitudes cueste los 100 mil pesos te lo compro a 110 mil cabrón y una vez vamos y como no tiene nada no vas a perder nada es más vas a ganar 10 mil pesos oye háganme el favor y como aquí sí me acuerdo que pusimos nosotros la filmina con el tema del predial que dice valor catastral 60 mil 60 mil es decir o sea que él quiere pagar por ese terreno el valor de predial por 60 mil por 60 mil cuando él aquí lo dijo eh 100 mil y es más utilizó la palabra y quiero ser totalmente claro dijo con las manos quiero ser totalmente claro este no vale 100 mil así dijo bueno pues en el en el recibo que a lo mejor se los pasamos de nuevo mañana dice que él declara ante la presidencia municipal que vale 60 mil hoy otra cosa que me dio atención cuando empezó diciendo yo no prometí nada o sea yo no prometí que va a ser este austero pero eh yo no prometí que iba a andar en bocho nos queda claro o sea tiene una vida chingona este y luego quiere darle chingazo al presidente lópez obrador diciendo el que vive en una mansión un museo o sea güey neta no y al de y al de juárez a la cruz pero 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 es necesario explicarles todo o sea neta no pueden tener un poquito así de razonamiento por ellos mismos palacio nacional palacio nacional palacio nacional tiene oficinas pero es prácticamente es principalmente un museo es un es un edificio de lujo que de de otras épocas de otros siglos palacio exacto es un palacio o sea no es que andrés manuel quisiera acondicionar donde vive de una manera ostentosa y y no no es un palacio que existía tiene sus cuartos de museo tiene y atrasito del palacio de claro felipe calderón por cierto fue el que mandó hacer un pequeño departamento para quedarse ahí para las pedas él vivía en los pinos pero las pedas este se las aventaron en ese departamento bueno en ese departamento pequeño es donde vive lópez obrador o sea lópez obrador no se duerme en la cama de benito juárez güey no mames no 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 pero tiene uno que explicar las cosas ni que viviera en chapultepec no no mames bueno eso y lo otro que me dio atención es diciendo yo tampoco anduve presumiendo de que ando en vuelos comerciales dijo sí o sea tienes una nota no hay producción que te mandé también del del tema uno fíjense nomás cuando lo que hizo justamente es presumir eso o sea imitando a lópez obrador él presumió que él vuelan vuelos comerciales y que los paga de su bolsa no es si te acuerdas de mira cuando regresó a bonilla así yo pagué mis viáticos marco bonilla por viaje a nueva york no más que se esa nota no tiene el vídeo pero aquí les podemos leer lo que él dijo si le si le bajas me acuerdo dice bájale bájale porfa hasta que vengan las comillas dice yo te diría yo le diría al diputado que no viajó afuera el país con suegra con nietos ni con hijos ni hojas acá no sé yo quiso decir hijas ni con dientes auxiliares enfermas extraductor no diputados a nivel federal no se traslada en flota aérea el servicio ningún gobierno como cualquier ciudadano pagó su boleto en la aerolínea comercial agregando que no tiene aviones del ejército ni el gobierno federal ni ninguna dependencia pues no mames güey eres apenas alcalde pero el punto es que está presumiendo eso y el problema de juanrique dijo no yo nunca presumí que iba a ser austero güey tantas contradicciones de este personaje oye pues tres cosas de ahí muy rescatables primero que nada pues nos queda más que claro que le da chilito que le arde cabrón se nota que nos ve saludos al querido al car de donilla este se nota que nos ve pero la presión más cabrona de la falsedad que él mismo lo está diciendo como cada pinche vez que abre y da una declaración el tema del predial neta tanta pinche justificación y tanta desviación de la información y decir que cuesta 100 mil pesos cuando el valor capital de 60 miente miente y miente y solo se cagotea el sol dale tantito micrófono a este personaje y nomás la caga totalmente nomás se empina el solo se empina el sol lástima que todavía pues obviamente mucha gente muy este en chihuahua todavía muy negada a darle oportunidad a otros partidos y termina votando por el pan pero no porque los convenza bonilla como bien dices tú cada vez que agarra un micrófono se cagotea de alguna u otra manera y que desgaste bueno nos vamos a ir un corte pero va a ser muy rapidísimo y no se vaya